Hoy en el Pleno hemos visto de nuevo un arcarde que nos pide que rememos en la misma dirección cuando realmente lo que le ha importado siempre es lavar su imagen, hacer lo que más le convenga y lo que siempre le hemos pedido es que nos tome en consideración, que nos pase la documentación que solicitamos, que llevamos con escrito desde el año pasado, desde 2023, hace un año justo, con escritos acumulados sin que nos lo compren. Y claro, lo que le pedimos es que no podemos remar la misma dirección si no tenemos la documentación ni los conocimientos de lo que está pasando en el ayuntamiento. Ahora dice que no busca culpables cuando realmente ha llegado a decir que Izquierda Unida ha estado ocultando un presunto delito y ahora dice que no está buscando culpables y que él no acusa a nadie. Nos alegramos por lo menos que haya regulado y realmente espero que no vuelva a hacerlo. Sí, es verdad, me ha sorprendido mucho el tema de la moción de Palestina que hemos presentado. Cuando realmente todos los grupos, el resto del grupo nos ha apoyado la moción a favor, vemos que el Partido Popular se ha abstenido diciendo que no es un tema relevante. Aunque no podamos cambiar desde el Pleno de Nerva, la cuestión de Palestina lo vemos como un símbolo de solidaridad y solidaridad y justicia, que son valores que representa el pueblo de Nerva. Realmente no me sorprende que un partido como el Partido Popular haga este tipo de declaraciones, que es una cuestión que no es importante, que no tiene relevancia, cuando sus propios compañeros de gobierno de otros lugares, como Isabel Ayuso, Díaz Ayuso, se posicionan a favor de Israel. Al final, bueno, ha sido un pleno bastante largo, con bastantes cuestiones. Una de las cuestiones también que destacamos es que Rafael Prado, pues lo que estamos en la misma línea, lo que llevamos denunciando mucho tiempo, que no están cubiertos los servicios públicos de nuestro pueblo, las calles están en mal conservación, faltan bombillas en diferentes sitios, hay niños que la han llegado a morir de rata en la misma calle y que no se está haciendo nada con este tipo de cosas, cuando realmente después están haciendo contratos menores, como la asesoría jurídica de 36.000 euros, o un contrato para una empresa de publicidad y de marketing de 11.000 euros. Rafael Prado nos dice que esto es lo que es importante para poder sostener el ayuntamiento, lo de la asesoría jurídica lo dudo mucho, pero ya el tema de la empresa de marketing, ya eso es realmente lo que consideramos que es un lavado de cara, que es una manera un poco de vender las actuaciones que está haciendo. Consideramos que ese dinero se podría haber invertido en otro tipo de cuestiones, pero Rafael Prado se mantiene cerrado a darnos una explicación de por qué es necesario para el Ayuntamiento de Nerva tener contratado una empresa de comunicación. Buenas tardes, estamos en la valoración del pleno que mantuvimos la Corporación Municipal y me gustaría en primer lugar poner el énfasis en las mociones que llevó por Nerva al pleno que hemos celebrado recientemente. En primer lugar, me gustaría destacar la memoria histórica que presentamos conjuntamente con el Partido Socialista Obrero Español, pues habíamos presentado los dos una moción en el mismo sentido y que pretendía sobre todo poner el énfasis en los recortes que está sufriendo esta materia en todos los gobiernos que están dirigidos por el Partido Popular y del que no se escapa la Junta de Andalucía. Más allá de esto, pues exigíamos ese compromiso que deben de tener las administraciones, muy especialmente la Junta de Andalucía con Nerva, por la singularidad de su esfuerzo y la importancia que tuvo en aquellos tristes acontecimientos que vivimos en 1936 y después y que sobre todo pretendían hacer un especial énfasis en sellar adecuadamente las fuerzas comunes, en la construcción de un monumento a las víctimas y en la de un columbario donde reposaran los restos y en un espacio expositivo en el que pudiéramos dar a conocer todas aquellas cosas que el equipo de arte que luego dirigido por Andrés Fernández ha ido sacando de la escapación de Nerva y que él mismo me decía que era muy superior al que se hubiera sacado en cualquier otra fosa de Andalucía rural. Luego presentamos dos mociones centradas en temas medioambientales. De un lado, la conformación de la mesa por el cierre del vertedero, un anhelo y una petición que desde por Nerva llegamos desde que nos presentábamos a las elecciones, que también fue suscrita en los acuerdos que firmamos el pasado mes de junio con el Partido Popular y que tristemente, como todos los demás, se han quedado en agua de borraja. Una comisión que ya estuvo conformada informalmente por los partidos políticos de Nerva y por los colectivos que están implicados en la materia y que ahora pretendemos de alguna manera dar esa formalidad que da, impulsarla desde el propio asuntamiento y en la que también tendría cabida, como no puede ser de otra manera, pues la Junta de Andalucía. La otra moción está dirigida al rechazo que promovemos todos los partidos sobre la implantación de una planta de tecno suelo en Río Tinto, un rechazo que no ha surtido efecto y que tristemente parece ser que va a llevar a su imposición y que es fundamental, como decíamos en la moción, sumarnos a cualquier iniciativa que visualice ese rechazo que todas las ciudades de nuestra comarca sentimos porque continuamente este tipo de instalaciones se erijan en nuestra tierra. Más allá de eso, planteamos dos mociones más, una que iba dirigida al arreglo del A476, que es la carretera que todos los nervenses utilizamos cada vez que vamos a Sevilla, una carretera que presenta un lamentable estado, una carretera que ha visto aumentada considerablemente su afluencia de vehículos a raíz de la apertura de Atalajamining y que no hace falta que les diga que es usada asiduamente por un montón de camiones cargados con residuos tóxicos y peligrosos que se dirigen a diario hacia las instalaciones del vertedero de nuestro municipio. Una carretera en suma en desuso con un firme lamentable, con muy pocos kilómetros de desdoble, que es necesario trabajar en ella para evitar situaciones de riesgo y de peligro. La otra moción iba a dirigir al arreglo de la HU 6105, para que todos nos entendamos, es la carretera que nos une a diario con la Arfilla, con la Granada de Río Tinto, una carretera cuyos origenes datan de la Segunda República, que nunca lleva a factarse, que durante la legislatura perdió su catalogación de carreteras, que actualmente tiene la de camino, y que entendemos que es más necesario que nunca, sobre todo si tenemos en cuenta que los nervenses para ir hasta la Granada de Río Tinto, a Santa Olalla o a Higuera de la Sierra, tendremos próximamente que irnos hacia Campillo y desde allí doblar para volver al trazado que tiene actualmente. Y entendemos que es prioritario ese arreglo, porque de alguna manera supondría la conexión de Nerva con ese trazado de las carreteras de la Huerva Norte que nos conectan con Madrid y el resto de España. Más allá de todo esto, como sabemos, el Pleno tenía un punto claro, el más importante, que era el del informe financiero y económico-administrativo, la situación que vive nuestro asuntamiento, en la que nosotros desde primera hora pretendimos erigirnos, en centrarnos en lo que han sido los orígenes de esta situación, en esos 26 años que llevamos soportando este vertedero, en la Nerva que se erigió en aquel momento, cargado de infraestructuras y de servicios, que nos es imposible mantener, no solo que estemos moviéndonos en una situación económica lamentable, sino que sería imposible, aunque estuviéramos a cero, mantener aquellas infraestructuras y aquellos servicios. Apostamos firmemente, porque se sepa dónde ha ido cada uno de los céntimos de los ciudadanos, transparencia total, pero esto no nos exime de querer formar parte de esta especie de caza de brujas, de esta sin razón que estamos viviendo, de esta situación impúdica en la que estamos machacando continuamente a muchos nervenses, algunos de ellos no pueden defenderse, y entendemos que Nerva debe centrarse, de una vez por todas, en centralizarse, en defender los debes que tienen las administraciones, sobre todo la Junta Andalucía con Nerva, ahí es donde tenemos que poner toda la carne del asador y ahí estará que nadie la dude por Nerva, porque la situación que estamos viviendo es insostenible. Buenos días, vecinos y vecinas de Nerva, soy Francisco Javier Granado, el portavoz del Partido Popular en este plenario, y qué decir del pleno de ayer, todos ustedes podréis tener acceso cuando Onda Minera lo publique a través de sus redes sociales y en YouTube, de lo que acaeció en la tarde de ayer. Fueron cinco horas de pleno, empezamos a las siete y terminamos a las doce de la noche, en la cual se debatieron 17 mociones de diferentes índoles. Algunas con gran importancia para este consistorio y, a su vez, para todos los vecinos, el cual fue el punto dos, cómo se desarrolla la economía y la administración dentro de este consistorio y en el cual debatimos más de una hora. Lo que nos queda claro es que algunos todavía siguen sin enterarse o sin quererse enterar, mejor dicho, cuál es la situación en la que se encuentra este ayuntamiento. ¿Ello o el grupo socialista, sobre todo, y en especial, sigue diciendo que la situación es mala pero no es tan dramática como se está contando o se intenta transmitir a la población? Si no es tan dramática, entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿O por qué no se realizan las tareas o las acciones necesarias con normalidad, como sí ocurre en muchos consistorios de nuestra zona? O los vecinos y vecinas llegan día a día con sus preocupaciones y muchas veces nos vemos incapacitados o de darle una solución rápida a problemas que serían sencillos de resolver porque nos encontramos en una situación administrativa y económica dramática. No sabemos en qué va a desencadenar todo esto. Al final, en la tarde de ayer, lo que se planteó fue una comisión para analizar entre todos los grupos políticos cuál es la mejor forma de sacar a este ayuntamiento a donde nos han llevado algunos. El equipo socialista sigue haciendo referencia al informe de diputación. Lo que no cuentan o lo que no cuentan en esa media verdad es que también tienen acceso a otros informes, los cuales se le han facilitado desde este consistorio, que son diferentes informes económicos que no son de diputación, de esos análisis económicos que hacen estas empresas externas, los cuales ellos aluden que es mucho dinero y que se está gastando dinero en asesores y demás. No, no son asesores. Es una auditoría, un análisis económico de la realidad de este ayuntamiento. Tienen un análisis e informe de situación económico-financiera excelentísimo Ayuntamiento de Nerva, elaborado por una empresa externa, aquí lo tienen, en el cual indica que lo que se comenta en el Pleno y de la deuda es cierta. Tienen en su poder un informe de la secretaria donde dicen cómo se encuentran todos los trámites administrativos dentro de este ayuntamiento. Tienen un informe de tesorería. Relación. Tienen muchos informes. El Partido Popular, siempre que el resto de formaciones políticas pidan o solicitan mejoras para los vecinos y vecinas de Nerva, aquí nos van a encontrar. Aún exigiéndoles las cosas a nuestra formación política. Nosotros no hacemos como se hacía anteriormente que costaba levantar la voz. Nosotros la vamos a levantar por los vecinos y vecinas que es por lo cual estamos aquí sentados. O también se indica un informe jurídico de cuál ha sido la situación. Nos van a encontrar y van a tener la verdad todos los vecinos. Vamos a preguntar si estos informes se pueden hacer públicos para que tengáis acceso todos ustedes y seáis conocedores de primera mano cuál es la verdad de este consistorio. En otra parte, por otra parte, nuestra postura frente a mociones que no sean o son generalistas y que no afectan a los vecinos y vecinas de Nerva. Nosotros nos vamos a abstener como bien veníamos haciendo no en esta legislatura, sino desde el año 2011. ¿No opinamos sobre mociones que no atañan a los vecinos y vecinas de Nerva? Muchas gracias y espero que podáis ver el Pleno con tranquilidad y escuchéis lo que allí se dice. Muchas gracias. Bueno, pues mi valoración del Pleno de hoy no puede ser tampoco de otra forma. Son las 12 de la noche, empezamos a las 7 de la tarde y evidentemente un Pleno muy extenso con muchísimas mociones para debatir y un punto muy extenso que merecía incluso un Pleno único. Molesta que se siga insistiendo en que ese Pleno no hemos asistido, que se ha tenido que convocar en varias ocasiones y parece ser que no nos queremos enterar que es que no teníamos la documentación necesaria para poder venir con garantías a debatir ninguna cosa ni ninguna propuesta a este Pleno. Finalmente, cuando hemos tenido esa documentación, pues aquí hemos estado y hemos planteado nuestro argumentario en base a todos los documentos solicitados. Algunos de esos documentos, si es verdad, que se dieron en Xtremi ayer y que después de preparar este Pleno pues un poco nos dejan con muy mal sabor de boca como es la intervención del Ayuntamiento o la petición por parte del Alcalde hasta en dos ocasiones de la petición de intervenir el Ayuntamiento. Hoy ha sido imposible que él nos explique exactamente qué consecuencias tendría, pero lógicamente todos podemos imaginar que las consecuencias son muy negativas para los ciudadanos y ciudadanas de Nerva y para los servicios que podríamos ofrecer desde la Alcaldía. Bueno, igualmente se ve una intención de dar un paso hacia adelante, de consensuar de la comisión, de todo esto que suena como muy bien, pero rápidamente sí todo eso, pero yo mime conmigo, volvemos otra vez a la misma historia. A lo que yo planteo y cuando de hecho le han planteado algo la respuesta de él ha sido que quieres estar en el equipo de gobierno, no, se trata de que si estamos, estamos, pero no solamente para escucharlo y para entenderlo como él dice al 100%, entenderlo al 100%, pero también habrá una colaboración y habrá unas aportaciones. Desde luego, desde el equipo socialista vamos a hacer lo que nos toca, que es la oposición que Nerva merece, porque sí es verdad que nosotros desde junio del año pasado hacemos un ejercicio de autocrítica y de valoración de nuestra gestión durante los años de gobierno, pero eso nos hace saber que la mayoría absoluta se perdió por eso, bueno, por eso y por muchas cosas, por la cantidad de listas que lógicamente concurrieron a las elecciones y bueno, pues lógicamente ese ejercicio lo hacemos, pero también sabemos que tenemos cinco concejales y que es la oposición mayoritaria de este plenario y que por lo tanto nuestras funciones como oposición también las vamos a seguir realizando. Hoy nos desayunamos con una noticia muy desagradable en el ABC y con la noticia de una contratación de un periodista asesor que me supongo que lo que le irá indicando es cómo seguir con esta trama y eso es la parte que no nos gusta y no porque tengamos nada que ocultar de verdad que no, sino porque hay que ponerse a trabajar y vale, investiga lo que tenga que investigar pero yo creo que se pueden hacer bueno, creemos que se pueden hacer dos líneas paralelas que abres un expediente y ve que hay una normalidad o una ilegalidad tú lo analizas lo estudias pero por la otra parte ve tomando las riendas y vamos a ir gobernando porque Nerva merece un gobierno y no un desgobierno como el que existe actualmente.